¿Qué tú crees que son los elementos de un buen podcast? Yo caí en este... ¿Cómo es quien dice? Como que una línea donde, bueno, yo no sé qué hacer ahora. Y desaproveché un momento bien importante porque era un momento donde las personas estaban... Yo estaba en el ojo público. ¿Quiénes tú crees que deben tener un podcast? Tuviste en el evento de Galinde. Si tú hubieras sido el productor. Y este es el evento de uno de tus modelos a seguir, ¿verdad? Si tú hubieras sido el productor de ese evento, ¿qué lo hubieras cambiado? Déjate a ganar tu día del podcast. Yo soy Carlos Figueroa. Mi visión con este movimiento de impactar la vida de un millón de personas ayudándole a entender que son las pequeñas cosas que tú haces todos los días las que te convierten en tu futuro. Yo en esa persona que tú sabes que puede ser que no vas a descansar hasta llegar a ella. Cada vez que vienes aquí, te llevas información del movimiento, estrategia que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y te llevas entrevistas con personas que viven su pasión, que diariamente hacen algo que aman. Lo único que te pidimos a cambio es que si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete al canal, comparte esto con alguien que se pueda beneficiar de ello. Y si nos estás escuchando a través de Apple, Spotify, regálanos cinco estrellas, así seguimos creciendo en todas las plataformas. Y si tú estás en Puerto Rico, sabes que nos puedes ver a través de Liberty Canal 85. Una de las claves para mantenerse joven es rodearse de gente joven. Así que eso es lo que yo estoy haciendo en el día de hoy, manteniendo mi juventud. Mi invitado de hoy es alguien que tomó una decisión en su vida que tal vez yo no me atreví a tomar y fue la de cambiar de carrera a mitad de su estudio de algo que se veía bien y que se remuneraba, algo que realmente le apasionaba. Y hoy está comenzando a ver el fruto de esa decisión. Él es un apasionado de contar historias, algo que hace muy bien. Bienvenido a Gana Tuya el Podcast a mi colega podcaster, pero también productor y mi pana ya, Josué Vargas, mejor conocido como Low Key. ¿Qué está pasando, caballete? Estoy nervioso, hermano, feliz, porque esta es la primera vez que me entrevistan, yo te lo comenté. ¡Yeah! ¡Vamos arriba! Está bien cool, está bien cool la dinámica, se siente distinto el hecho de estar del otro lado. Recientemente también te tuve en el podcast, así que estoy bien contento. Y nada, zumba, que estoy heavy. Yo creo que yo estoy bien feliz por ti. Yo creo que llevamos tiempo que nos escribíamos por las redes, etc. Y habíamos tratado de coordinar las entrevistas y yo creo que todo se da cuando tiene que estar pasando. Estoy de acuerdo, hermano. Y yo creo que nosotros tenemos que llevar el mensaje con nuestras acciones, no con lo que decimos. Y para mí es bien importante ser la primera persona que te entrevista. ¿Por qué? Porque yo siempre soy bien vocal con que nosotros no somos una competencia, sino una comunidad. Sí, correcto. Que para que gana tu día suba, Low Key no tiene que bajar. Y si Low Key sube, no quiere decir que hay gente que me va a dejar de ver. Yo pienso que hay suficiente para todo el mundo allá afuera. Las comunidades, brother. Las comunidades y los nichos son como que todos. Tú tienes que... Esto de las comunidades, al principio yo no lo entendía hasta que fui yo el que aplicó eso para los podcasts particularmente. Al principio yo me fui por cosas que la gente no sabe. Otros podcasts no estaban tocando, como que las marcas de ropa, esto, lo otro. Entonces, yo podía ver que para cada mercado, perdón, para cada nicho había un mercado gigante. Entonces, de ahí yo iba recogiendo cierta audiencia y poco a poco creando esa comunidad propia. Exacto. Eso es algo que yo aprendí recientemente que es que uno mismo puede ser su nicho. Por ejemplo, ¿cuál es el nicho de Joe Rogan? Él es su nicho porque él está haciendo algo que no todo el mundo puede hacer a ese nivel, al mismo nivel que él. Eso definitivamente es importante para mí. Lo que te voy a decir es que no te olvides de mí cuando seas grande. Más grande de lo que ya eres que pienso que... Y otra razón importante, y dije que rodearse de gente joven, yo soy un chamaquito. Yo siempre digo, yo soy un chamaquito todavía. Tengo 41 años, pero yo soy un chamaquito. Yo todavía estoy empezando. Yo no pienso que yo, porque yo tenga más edad que tú, yo necesariamente sé más que tú. ¿Verdad? Y yo no pienso que porque yo sea mayor que tú, yo no tengo nada que aprender de ti. Así que para mí es importante mantener esta dinámica de realmente actuar de la manera en que hablo. Y yo aprendo de todo el mundo todo el tiempo y yo te he visto en tu podcast y te lo he dicho, ¿sabes? Y yo sé que tú lo sabes y te lo dije cuando fui a entrevistarme. ¿Sabes? Tú tienes, tú tienes una... Tú lo haces muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de ti y para eso estoy aquí también. ¿Por qué Lowkey? ¿Por qué Lowkey? Es una historia bastante larga, digo, pero un cuento largo corto. Realmente todo data a Mayagüez, como te había comentado. Yo estuve estudiando en Mayagüez para el 2018. Fui a estudiar ingeniería software, después me cambié para industrial, todo porque tenía el GPA, el GPA. Ah, el GPA. El GPA, exacto, el GPA. GPS. GPS es la palabra. Para poder entrar y toda la cosa. Entonces, yo tengo un familiar que fue para Mayagüez y en mi familia era como que, wow, la gran cosa, vamos a estudiar en Mayagüez. Entonces, pero para ese momento yo no estaba claro de qué era lo que yo quería, ¿me entiendes? Siempre tuve todos esos promedios, todo súper bien en la escuela, excelencia, qué sé yo. Me fui para allá. Estudio, estoy esos dos años, pero no me encontraba, no me encontraba en ningún momento, como que todo fue bien, era bien incómodo, porque, no porque había que dar 110%, pero sabes que Mayagüez, no, o sea, tampoco es para todo el mundo, exacto. Este, sino porque, mano, yo me sentía más cómodo estando completamente solo en mi apartamento, pintando, y encerrado, pintando las paredes, disfrutándome tiempo a solas, porque no lograba conectar con nadie. Así tenía mis amistades y eso, pero no conectaba. Entonces, una vez, nos da con hacer una marca de ropa. A mí y a otras dos personas que estaban conmigo en ese momento, no hospedándonos, pero éramos panas. Somos todavía. Y al nombre se me ocurrió, ah, Lowkey. Ok. Y yo dije, ok, nada, el punto es que la marca no siguió, no funcionó, nada que ver, nadie le puso el empeño, nadie, ni yo. Y yo dije, mano, ese nombre me gusta, ese nombre me gusta, y me mantuve bregando con eso, porque me identificaba con él. Yo siempre pensé que, y pienso todavía, que soy una persona que prefiero estar reservada, y no me gusta estar en alta, ni nada que ver, yo estoy en la mía. Sí, en base, para la gente que no sepa lo que significa el término, Lowkey, que tú estás, como que, sabes, debajo del radar, debajo del radar, no tienes que estar llamando la atención, ni nada por el estilo. Sí, entonces hay formas de verlo, porque el término se utiliza también en cine, pero vamos más adelante. Ah, ok, espérate, este sí yo no lo soy, pero, pero tienes algo que ver o no? Sí, muchísimo, sí, la iluminación, la iluminación Lowkey, a diferencia de la highkey, esto, esto se podría decir que esto es iluminación Lowkey, ok, porque es una luz un poquito más terwe, más personal, entonces yo dije, bueno, pues cada vez se acerca más a lo que yo soy, ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Cuando estoy en Mayagüez, tú sabes que, pues ya no tienes que usar un uniforme escolar, ni nada que ver, tú sabes que tienes que hacer, jopa por ahí para abajo, toda la cosa, y yo decía, bueno, ¿para qué yo me voy a estar comprando jopa de marca, y toda la cosa? Pues voy a hacer la mía, y voy a usar el mismo nombre. Llegué a hacerla, este, no para venderla, sino como que para mí. Ok. Y, cool, nada, pasa el tiempo, pasaron los terremotos, y, nada, esto es, de ahí viene el nombre, está bien, vamos a dejarlo ahí, de ahí viene el nombre. Y vean acá, tú, ya dijiste algo que me, que me, es importante recalcar, para mí es, que, que reconociste que no le pusiste el empeño, a veces nosotros tenemos que tener la humildad para decir, ah, pues, porque es bien fácil decir, ah, pues no, no sé Dios, no, pero tú dijiste, mira, no le metimos, no le metimos, y, por el contrario, porque me consta, ahora está en otra etapa de tu vida, que le estás dando con todo. Hacho, pues si fuera por no, aprovechar las oportunidades, o quizás, decir, o aceptar, que uno no, está haciendo lo correcto, con los planes, o ciertas oportunidades que se presentan en la vida, muchachos, te puedo hacer mil historias, porque, pues tú sabes, uno está en crecimiento y aprendizaje todo el tiempo. Ese es lo otro, que iba a decir, que, bueno, uno, cuando uno tiene 17, 18 años, uno no necesariamente tiene la madurez, para uno decidir, qué quiero hacer por el resto de mi vida, yo que ahora, ¿verdad? Soy padre, y que soy ingeniero, pero reconozco, que hubiera estudiado psicología probablemente, que es lo más que me apasiona, la ingeniería me ha dado muchas cosas buenas, no quiero quitarle a eso, pero definitivamente, lo que me apasiona, es el comportamiento humano, y, tengo hijos, tengo a mi nena y a mi nene, que todavía no les toca ir a la universidad, pero ya es una conversación que yo tengo con la mamá, este, que, yo quisiera que fueran a la universidad, por la experiencia, porque, porque vivan, esa experiencia, de estar, por su cuenta, maybe en otro sitio, a lo mejor no van a querer ir, pero, yo no quiero que tú vayas a la universidad, y, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, a menos que no vayan a ser como, mi esposa es doctora, pues, si tú quieres hacer los torpen, no hay de otra, hasta el día de hoy, YouTube no funciona, por el momento no funciona, ¿verdad? No hay video de TikTok que te haga operarle el cerebro a alguien, ahora, pero si tú, lo que quieres hacer otras cosas, pues, ve a la universidad, aprende, porque hay clases que tú puedes aprender, aprende del ambiente, aprende de la gente, de que, te vas a encontrar con personas que, en los proyectos, se van a querer morder, o no van a hacer un carajo en los proyectos, o sea, todas esas experiencias de vida, yo quiero que las tengan, pero no necesariamente, no me importa el diploma, y yo creo que, eso es lo que yo me puedo llevar de maya, exacto, y lo otro, que, que me parece que, que, que ahora, hablando contigo aquí, como que me vino la epifanía, lo otro es que, no hay ninguna razón, por la que nosotros tenemos que escoger algo, para hacer, por el resto de nuestras vidas, tú puedes cambiar, ¿sabes? tú puedes, hoy, a ti te gusta, eh, producción, pero tú tienes la creatividad, y yo estuve en tu estudio, que está súper brutal, la vibra está espectacular, y hay arte, en las paredes de tu estudio, que está creada por ti, puede ser que en un momento, tú digas, para el carajo, el podcast, voy a ser el artista, pues, ¿sabes qué? yo he pensado, he tenido esa conversación conmigo, desde, como desde los 15 años, de que yo digo, mano, yo no sé con qué me identifico, no sé qué, por qué lado me voy a ir, porque a mí me gusta, me gustan los negocios, me gusta el arte, me gustan las producciones, me gusta todo eso, pero nunca lograba, como que, hacer click particularmente, entonces, ahí es donde viene la producción, la producción, tú dices producción, y tú tienes que darle mil explicaciones, para que la gente sepa, lo que es exactamente, porque es que es un mundo, completamente abierto, yo a todo, y tú puedes producir mil cosas, mil cosas, eventos, películas, música, definitivamente, ahí fue donde, básicamente, puedo encontrar un label, a lo que yo hago, que bueno, que bueno, porque, yo creo que, que, nos da la oportunidad, de expandir, en cualquier momento, aunque, yo también sí creo, que hay cosas, que uno se enamora lo suficiente, que las quiere hacer, por el resto de la vida, 100% porque te hacen feliz, exactamente, yo ahora mismo, lo que estoy haciendo ahora, con Gana Tu Día, es algo que, yo haría, forever and ever, a menos que me encuentre con algo, que, que sea, tú sabes que es lo brutal, de tener conversaciones, así, como que, como que dice edificante, o, o que tú puedas aprender de ella, es que eso, sabes, hasta los otros días, yo estaba teniendo, conversaciones con mi bisabuelo, ¿me entiendes? y eso es una vida entera, de puro conocimiento, de pura experiencia, entonces tú dices, hermano, si yo llevo esto, a las plataformas, y la gente puede aprender, y yo puedo aprender, es un win-win, para todo el mundo, sabes, como que, al final del día, creo que el, el mindset, para tú hacer este tipo de, contenido, este tipo de, carrera, como quien dice, es seguir aprendiendo, de otras personas, entonces, eso, eso se puede tener, no lo, no creo, sabes, pero tú puedes aprender, de todo el mundo. Por eso estamos aquí, eh, es ese, cuál es el propósito, entonces, de tu podcast, es ese. Tú sabes qué, yo siempre pensé, que, o sea, para mí, para mí, el propósito de mi podcast, ya se cumplió, o sea, eso suena bien loco, pero, la primera meta inicial, del podcast, era, crear las relaciones públicas, suficientes, como para que alguien pudiera creer, en mi visión, qué duro, entonces, cuando yo creo, o sea, es que esto es back, en 2020, cuando, pasan los terremotos, o sea, te acuerdas de eso, en enero, diciembre, para eso, pues nada, yo estaba en Mayagüez, básicamente, cerca del epicentro, de todas las cosas, y, en ese momento, este, pues mi mamá, se volvió loca, mira que si los tejemotos, yo paso un tejemoto, en la biblioteca de Mayagüez, y créeme que se sintió, tres veces, más intenso, de lo que es, no lo dudo, entonces, se cayeron los libros, pin cabrón, fíjate, yo no estaba, donde estaban los libros, como tal, yo estaba en el piso, en el tercer piso de arriba, donde, completamente, como que, para ese momento, exacto, yo no sé si ahora, pero eran, completamente los cubículos, estos escritorios, para que tú estudiaras, qué sé yo, y lo sentí, bastante fuerte, entonces, en ese momento, pues mi mamá, que es paranómica, este, ella me llama, y toda la cosa, y, tú sabes qué, yo no me había ido antes, por el hecho de que, pensaba que los iba a decepcionar, ok, porque para que tú veas, todo esto, ah, la presión, la presión, qué pasa, que, cuando yo, dice, no, mira, que si esto, que si yo no sé qué tú haces, ahí, porque yo creo que a ti no te gusta eso, y yo dije, sabes qué, tienes razón, abrió la puerta, abrió la puerta, yo vi una puerta, bueno, yo dije, este es el momento, mi hermana, mi hermana, que también, estaba pasando por lo mismo que yo, de que, tenía excelentes notas, tenía, era una cosa escolar, académica, la palabra, excepcional, igual está, y, pues, a mí también me fue igual, en la escuela, en las hay, mi hermana, se fue por fotografía, toda la vida, ella quería ser doctora, toda la vida, pero era eso, que se estaba sembrando, de otras cosas, y se fue por fotografía, para la universidad, de Guaynabo, Atlántico, ok, cuando ellos van allí, mi hermano, Ulises, que tú sabes quién es, este, lo he visto un par de veces, sí, él me dice, Josué, yo no sé qué tú haces allá, y me, ya me estaban, metiendo eso, porque, esta escuela, está especializada en cine, fotografía, otras cosas, eh, y desde pequeño, me apasionan, el, el Hollywood, las películas, yo lo que veía, era películas, eh, verídicas, porque me gustaba, escuchar historias, biográficas, de éxito, y ahí, es donde va un poquito, cocinándose ya, lo del podcast, cuento largo, corto, me voy para Atlantic, allí, en plena pandemia, empezamos virtual, todo virtual, imagínate tú, aprender de cámara y de cosas, completamente, sin tú poder tocarla, sin tú poder saber, mira, esta luz es esto, esto es lo otro, o sea, nada de eso, yo lo estaba aprendiendo bien, sucede que, cuando volvemos presencial, que ya esto sería para, ya para el 2021, hecho ahí fue que todo cambió, porque, pegué a conocer gente, pegué a conocer gente, que conectaba conmigo, en el sentido de que, a todos nos gustaba una misma cosa, nos gustaba lo mismo, sí, pero, yo pensaba que lo mío era, edición, este, lo mío era, dirigir, toda la cosa, y allí conozco a este profesor, que él es productor, de varias películas, que él ha producido, muy bueno, muy bueno, o sea, él tuvo un documental bien famoso, de la Observatoria de Arecibo, que sucede, Andrew, saludita ahí a Andrew, él para mí es mi mentor, entonces, ¿qué pasa? Yo lo conozco, y yo dije, bueno, pues yo quiero ser productor, ¿cómo tengo que hacer? Porque aquí no hay una clase, que tú te matricules, para ser productor, tú eres, tú estás estudiando cinematografía, ¿qué pasa? Que en el mundo del cine, tú no necesitas, un diploma, para realizar, este tipo de trabajo, para tú conseguir trabajo en el cine, tú no necesitas un diploma, tú tienes que tener experiencia, y productor, mucho menos, porque productor, tú lo que necesitas son conexiones, ¿qué sucede? El capital, y el capital, exacto, producción, este, relaciones públicas, exacto, conexiones, y el capital, y tener la visión, pues, ¿qué pasa? Yo me voy por esa línea, y yo digo, como yo, que yo soy una persona bien introvertida, que me cuesta hablar con las personas, que me cuesta hacer relaciones, Eres lowkey. Sí, pero era extremo, 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 una cosa que yo no, sabes, no me gustaba estar con nadie, este mundo del jangueo, a mí yo no la pasé bien, cuando estuve en Mayagüez, no la pasé bien, no era lo mío. Yo tampoco. O sea, este, ¿qué pasa? Que yo, entonces, ahí yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo conocer más personas, y hacer estas relaciones, y cómo puedo explicarle mi visión a la gente? Porque, en ese momento, pues, mi profesor, Andrew, pues, él sí me escuchaba, porque él sí identificaba conmigo, él le pasaba lo mismo. Entonces, pues, yo me leí este libro, que se llama, How to Win Friends and Influence on People, el primer libro que yo me leo, completamente, over all. Dale Carnegie. Exacto. Yo lo compro, y lo primero que dice es, a la gente le encanta, el sonido más bonito, que tú puedes escuchar, es tu nombre. Tú aprenderte, el nombre de una persona, eso es música para su oído. Y que le hablen bonito de él, a la gente le gusta hablar bien de ellos mismos, entonces yo dije, ok, la solución, un podcast, y yo decía, yo veía a Chente, yo veía a Chente, yo veo a Molusco, yo veo a Galinde, en ese momento yo todavía súper fanático de Galinde, de lo que hace. Me dicen que es un buen tipo. Brutal, no, un tipo brutal. Nada, ¿qué pasa? Que yo dije, pues, esta es la solución, y así mismo se lo planteé a Andrew, a mi profesor, yo me paré en su oficina, en una pizarra, y yo le hice cuatro casas. Estas cuatro casas, son las cuatro casas que a mí, son las industrias de entretenimiento, que a mí me gustan, con las que a mí me gustaría trabajar, y que yo voy a trabajar. Y ya estoy en eso. Yo le puse a una Chente y Drach, ok, porque el podcast, ok, a la otra le puse Hollywood, a la otra le puse WWE, ok, y a la otra le puse reggaetón, por decir música. Ok. ¿Qué pasa? Para mí, todas estas casas se conectan de alguna forma u otra. Yo dije, pues yo, como quiero ser productor, para todas me, puedo meter la cuchara, como quien dice. Y yo dije, pues el podcast es lo más sencillo, lo más rápido para yo atacar, es eso, porque está en mi control, yo puedo comprar los equipos, toda la cosa. Y, como tuve la bendición de mi papá, hacía sonidos, actividades y todas las cosas, pues ya teníamos la consola de sonido, que no era para podcast, pero funcionaba. Y la primera inversión, que así grande, fue el micrófono, el Shure, ese, el que yo tengo. Ajá, que me acuerdo, que eso fue con una ayuda que dieron de pandemia, unas cosas así, y me llegaron ese dinero, y yo dije, vídate, si yo no compro el micrófono, no lo voy a comprar nunca. Y lo compré. Y mi hermano, todo el mundo, ah, no, qué susto de esto, tú compraste uno, ¿cómo vamos a hacer? Y yo no tenía trabajo, porque yo en ese momento ya había decidido no trabajar más nada, porque yo veía que no estaba aprovechando la universidad lo suficiente. Yo estaba trabajando y estudiando, pero no me estaba concentrando, me estaba enamorando más de los chavos, ¿sabes? Del dinero y de invertir tiempo trabajando, que invertir tiempo en lo que sí me iba a sacar adelante, que para mí era mi sueño, ¿me entiendes? Trabajar esto de la cinematografía y todo esto. Cuando comienza el podcast, julio, no, junio 2022, el año pasado, julio 7 de 2022. ¿Un año? Un año. Este, ahí fue que las cosas empezaron a engranar. Obviamente, preparamos el estudio, este, el lugar era un sitio que hacía mi mamá uñas ahí, ella se fue para otro sitio y yo dije, mira, vamos a aprovechar el lugar y pegamos. Está bien brutal, el estudio está súper brutal. A mí me encanta, me gusta la vibra. Y es, yo creo que, algo que yo, que todo el mundo debe saber también, es que, no tiene que empezar donde estás y con lo que hay, ¿verdad? Y de ahí, pues, o surgen oportunidades o vas evolucionando, una cosa va a ir llevando a la otra. Ay, pero perdí mucho tiempo, ¿sabes? Eso no se puede, o sea, yo no puedo tapar, o sea, la gente, para que se vende mucho en la Jede, y es algo que habló mucho con John Michael, que podemos llegar a ver más adelante, que eso es también otro salto cuántico. Vamos a hablar de ese tipo ya mismo. Otro salto cuántico en mi vida. Este, la gente cree que, o sea, al consumir tantas redes sociales y tú ver a todo el mundo trabajando, tú estás viendo el momento en que ya trabajó, ¿entiendes? No es que cuando, cuando estás en la mala, de que, mano, esto me está pasando, no puedo, ¿sabes? Uno tiene que luchar con esos resultados. No estás viendo el esfuerzo. Exacto, exacto. ¿Qué sucede? Yo te, ese lugar, ese espacio lleva ahí toda una vida, ¿me entiendes? Yo desde pequeño, no te estoy diciendo que yo quería empezar el podcast desde pequeño, pero, pero yo lo quería comenzar ya como en diciembre de 2020. Imagínate, o sea, de diciembre a julio se ha pasado tiempo. Y todo fue por, por, por inseguridades. Ahora, yo tuve que batallar con, con esta inseguridad de, de que soy una persona completamente introvertida, como yo ahora tengo que desarrollar otra persona para poder hablar con personas que no conozco y, y poder desarrollar conversaciones que a otras personas le gusten. Porque no es lo mismo tú hacerlo tú y yo aquí sin las cámaras prendidas, ¿me entiendes? A, a tener las cámaras. Bueno, ya en este momento, pues ya yo tengo. Sí, ya tú tienes una, una experiencia. Exacto, ya de un año dándole, pero en ese momento era súper incómodo para mí. Yo decía, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto? Y, y fue elías de tus primeras entrevistas. Elías, podría decirse como la número 10. Ok. O sea, bastante temprano, porque en esa entrevista fue bastante temprano. Temprano, y tú lo puedes ver, se nota, este, visualmente se nota, se nota auditivamente, todo, tiene un montón de cosas malas. Bueno, eso es lo bueno, que uno puede ver esa evolución. El crecimiento, exacto. Que eso es algo que yo planteé siempre con mi hermano, porque nosotros somos bien perfeccionistas para las cosas. Tuvimos que llegar a un punto en decir, hermano, hay que cogerlo suave, ¿sabes? Como que vamos paso a paso, la gente tiene que ver una evolución, no podemos, ¿me entiendes? tiene, tiene que haber un crecimiento. Este, pero sí, Elías fue de los primeros en darme la mano, y todo fue porque, pues, uno se tiene que tirar a buscar las oportunidades, porque no van a llegar solos. Eh, yo, yo, te escucho hablando, yo soy fanático de la visión, ¿verdad? Y yo te escucho hablando, repitiendo, mi visión. Dijiste una cosa que no, no, la voy a masacrar, probablemente no fue la forma exacta en que la dijiste, pero, eh, cuando dijiste que tu propósito del podcast se cumplió, era que te diera la oportunidad de que alguien viera tu visión, ¿verdad? Y quisiera ejecutar en ella, sí. Eh, ¿cuál es esta visión? Bueno, te presenté las cuatro casas. Ajá. Esa es la visión principal. Eh, yo quiero producir de todo. Yo no quiero quedarme en el podcast, el podcast es un, un medio para llegar a, a estos diferentes, este, formatos de producciones, formatos de, de, de creativos, ¿entiendes? Eh, el propósito del podcast se cumplió cuando hice click con John Michael. Ok. Yo lo había intentado hace rato, yo decía, ¿sabes? Yo creé el podcast para yo conectar con alguien que quisiera creer en mi visión y quisiera, eh, pagar por mis servicios de creativo, porque eso es lo que yo quiero. Al final del día yo lo que quiero es que me paguen por pensar. Y no es porque no quiera trabajar duro. Si no, porque yo quiero que ese sea mi, mi, mi empleo, ¿sabes? Por todo, por el resto de mi vida, pensar a mí, me gusta crear, me gusta imaginar, me gusta crear historias también. Nada. El punto es que lo intenté con todas estas marcas, porque la idea era como, ok, bueno, yo los traigo a ellos, claro, siempre hay un interés, ¿verdad? Claro. Eh, los traigo a ellos para, a ver si les vendo un comercial. Ok. Porque ya yo sabía, tenía cierto talento en, en grabar y editar. Bueno, y es bien básico. Tiene estudios también. Exacto, y tengo el estudio. Este, y la primera vez se dio, con la primera entrevista se dio, pero no monetariamente. Pasaron ciertas cosas, pasaron ciertos problemas, porque uno, obviamente uno está en crecimiento, uno mete la pata mil veces, pero sí pudimos hacer un proyectazo, hicimos un video musical, por la marca, ropa, eh, hicimos hasta un, un, como un estreno, ¿cómo es que se le dice eso? Una premiere. Un lanzamiento. Un lanzamiento y todo. Una cosa, una película. Brutal. Sí, y junto con celebración, de que empezamos el podcast, el concepto low key, todo esto, toda esta visión. Pero, paso al tiempo, entrevisto a Elía, entrevisto a Luis Feliz Caballero, entrevisto a ciertas figuras, Gustavo Laureano, que me traen esta comunidad, y cada vez, pues, va subiendo la imagen, como quien dice, hasta que llega John Michael. Cuando llega John Michael. Para darle contexto a la gente, ¿verdad? A lo mejor, alguien no sabe quiénes son estos nombres que estamos tirando. Claro. A lo largo. Elías Valentín, una de las figuras, ¿verdad? Que está en Puerto Rico, bien, dándole bien duro a todo lo que tiene que ver con el mindset, ¿verdad? En motivación. Luis Feliz Caballero, una de las personas más duras también en trading en Puerto Rico. Mencionaste a quien más, hay Gustavo Lariano, el cantante principal de... La secta. Una de mis bandas favoritas de mi época. La secta, ¿verdad? De Puerto Rico. Y John Michael Colón, pues nadie de ese no importa. John Michael Colón, yo creo que está, ¿verdad? Él comienza su carrera como mago, ilusionista. Y pues ahora está, yo creo que está haciendo algo bien bonito y es que está utilizando ese arte de ilusionismo para también llevar un mensaje positivo y motivacional. y tiene, me parece que también tiene el don de la oratoria. Entonces, creo que me hace muy feliz, ¿verdad? Que le vaya muy bien también. No, definitivamente. Pues, ¿qué pasa? Todas estas entrevistas pues tenían su propósito. Yo quería llegar a ciertas comunidades, conocer genuinamente la historia de las personas y cuando viene John Michael que yo lo entrevisto y toda la cosa, al final yo le digo, porque ya yo sabía que él estaba adentrándose en este mundo de la motivación y todo esto porque yo lo sigo porque yo lo veía en Chente como un mago. Y yo le digo, mano, tu contenido está muy bueno, sin embargo, estás haciendo todo mal. Yo fui claro con él, ¿sabes? Como que él de lo único que estuvimos hablando en la entrevista era sobre la honestidad y todas las cosas. ¿Tú fuiste bien honesto? Yo fui bien honesto con él. Yo le dije, brother, tu contenido es muy bueno, no sé por qué no estás haciendo esto, esto, esto y esto. Cosas que yo estaba aplicando porque yo tenía buenos números, números relativamente buenos para mí. En ese momento no tenía ni mil seguidores y estaba teniendo views, reels de 10 mil views para arriba. Entonces para mí yo decía, bueno, algo funciona. Algo está haciendo bien definitivamente. Pues yo le dije, le di esos consejos, ya para ese entonces yo no veía como que como yo voy a trabajar con John Michael Colón que ya es una marca que le está yendo muy bien todo lo que está haciendo. Sin embargo, pues vi ese fallo en lo que estaba haciendo y lo identifiqué y se lo dije y a las dos semanas me llama. Entonces, ah, mira que tú haces recaps. Yo no sé, yo no hago recaps. Desde, hoy empiezo. Pero yo le dije, sí, yo lo que tengo son cámaras ahí chipistruquis, pero me han servido. ¿Qué pasa? Me tiré para allá. Chipistruquis es nueva. Es que, mano, pues que te digo. No, pero te entiendo. Cámaras que tal vez no son tanta, una calidad tan grande. Sí, mano, pero no son la calidad de todo esto, pero han funcionado para todo lo que estoy haciendo. Y si no fueran por esas cámaras no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, es verdad. Bella mía. Either way, ¿qué sucede? Yo me tiré con esa cámara para grabar un recap en un lugar que no tiene nada de iluminación. Entonces se veía fatal, horrible, pero horrible, brother. ¿Qué sucede? Yo le, yo tengo, hago todo ese trabajo, se lo entrego, pero lo que estaba buscando de mí era como que quizás la edición, esto, y por ahí empezamos a trabajar. Hasta que tuvimos una llamada, después de cuatro meses trabajando, tuvimos una llamada. Y vuelvo y le digo todo lo que yo identificaba que estaba mal dentro de lo que él estaba haciendo. Y él le llama a eso la llamada millonaria. Porque ahí yo apliqué lo que era mi visión, no era mi edición, porque él me contrató por mi edición, porque mi edición con música, que si esto, que si lo otro, nada, lo que yo sabía hacer. Que ahora mismo lo, lo, lo que más tengo perfeccionado es eso, la edición. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo esa llamada con él, él me dice, brother, este, ¿por qué tú me vienes a decir esto ahora? Y es que todo al principio era bien técnico, era como que, sí, este, vamos a hablar a través de la, de la mani y toda la cosa. Y cuando yo tengo esa llamada con él, yo veía que, o sea, yo estaba en un punto de que, bueno, yo no entiendo qué está pasando, qué es lo que yo estoy haciendo, no estaba, no estaba teniendo buenos ingresos, sí, algo no me estaba cuadrando y era porque, eh, la gente no entendía lo que él estaba haciendo, porque claro, la mayoría de sus seguidores venían de cierta audiencia que no, no, no hacían clic con lo que él estaba haciendo, no entendían. Y nada, y aplicamos ciertas cosas que yo le dije y bueno, desde entonces me he convertido en su productor, completamente. Y ahora tenemos show, 17 de noviembre. Digo, yo no sé si esto sale antes, pero el show obligado rompió, obligado rompió. Vamos a hablar del show, no creo que vaya a salir antes, pero no importa, porque yo sé, estoy confío en que ese show va a romper también. Este, me, me gustaría, saber, enfocándonos en la parte de podcast, ¿qué tú crees que son los elementos de un buen podcast? Bueno, primero, una línea conductor, una línea conductor que tú vayas de punto A a punto B, un círculo, cerrar el círculo de la historia, contar una buena historia. ¿Cómo hacemos eso? Siempre que yo le voy a hacer una pregunta o voy a entrar en un tema, yo empiezo a contar una historia. Como que, bueno, por ejemplo, con Elías, los otros días, este, yo había visto un video de él que hablaba de que, ah, no me digas que no se te presentan oportunidades, mejor dime que las oportunidades llegaron y yo no las supo aprovechar. yo le digo, yo empecé así, yo le dije, oye Elías, tengo que decirte algo, yo vi un video tuyo y entonces pego a sazonar las cosas y después le tiro con el gancho, como quien dice. Este, y pues pego a contar mi historia primero o mi referencia sobre, bueno, pues yo tuve Chente me dio review en el podcast, tuve la entrevista de Galinde, tuve la entrevista de Scofield, todas tuvieron éxito, un éxito, ¿verdad? Relativamente buenísimo para mí. ¿Qué sucede? Cuando esto pasa, ahí mismo, eh, las cosas aprietan en otros negocios y yo no pude mantener esa vara de, de éxito, ¿entiendes? Como que yo, que yo hago después de que Chente te da un review tan importante, de ello hago después de que un video se te va a virar con Galinde, ¿me entiendes? Millón, ¿verdad? Vaya arriba. 2.4 millones para entonces. Salsa. Una cosa brutal, ¿me entiendes? Y con la persona que yo más admiraba, ¿me entiendes? Galinde, ese era mi héroe, como quien dice. ¿Qué sucede? Eh, yo caí en este, ¿cómo quien dice? Este, como que en una línea donde, bueno, yo no sé qué hacer ahora y desaproveché un momento bien importante porque era un momento donde las personas estaban, yo estaba en los ojos. y así mismo yo lo acepté, yo dije, no aprovecha el tiempo, no aprovecha la oportunidad. La parte importante es que tú tienes que reconocer tus fallas. ¿Qué pasa? Cuando yo le conto esto a Lía, ahí yo le digo, tú has tenido oportunidad que tú no has aprovechado en la vida, ¿me entiendes? y ya, él se siente cómodo para decirme sí, no, y si lo está, si de verdad está cómodo, va a empezar desde cero. Pues, hermano, yo te tengo que contestar que no, porque yo he aprovechado todo. Nada, el punto es que siempre para tú contar una buena historia tienes que darle un poquito de sazón, como quien dice, ir empezando, ir construyéndola, un build-up, ¿me entiendes? Un principio, un desarrollo y por la conclusión pues terminas con la pregunta. Así la persona se va a sentir más cómoda e identificada contigo. Tú tienes, tú tienes, obviamente, varias, varias, eh, entrevistas que han sido claves, las mencionaste, ¿verdad? Por lo menos en el momento de, me diste la oportunidad de entrevistarme a mí también en el momento, todavía no la hemos visto porque no ha salido cuando estamos grabando esto, pero, eh, hay una pregunta que, que, que no quiero que seas político respondiéndola. Para ti, ¿cuál ha sido esa entrevista que tú piensas que ha sido la mejor, la de mejor ejecución, la entrevista que realmente tú dices, hermano, si yo consideraría que una entrevista me salió perfecta, fue... modo entrevista, modo entrevista, tengo que diferenciar dos cosas. ¿Estás haciendo político? ¿Estás haciendo... No, es que es modo entrevista, es que yo a veces quiero decir conversaciones. conversación. Pero modo entrevista... Ok, no, voy a cambiar la pregunta, perdóname, voy a cambiarla. ¿Cuál ha sido el mejor episodio de podcast que tú piensas que te salió un poño? Con MC Edgar. Con Edgar. Con Edgar Martínez. La primera que se hizo. Para ese entonces, el audio no estaba en su pick, nada estaba en su pick, sino que, esto es lo más loco de todo, yo no lo conocía en absoluto, pero absolutamente en nada. Yo no hice mi asignación ese día de saber de dónde él venía, qué era lo que él hacía. Yo sabía que hacía Forex y entonces como yo estaba en esta vuelta investigando sobre Forex, todo esto, pero loco, cuando yo lo siento a él allí, que pasaron mil cosas, él estuvo una hora esperando porque estábamos subiendo un podcast en ese momento, mi hermano tuvo que ir a mi casa a buscar la computadora porque también se nos había quedado. Bueno, fue un rush. Él llegó con su calma, se sentó, le dijo, no hay problema, esto y otro, pero yo no conocía de él y ahí se activó la curiosidad, pura curiosidad. ¿Qué pasa? Que al yo no conocerlo, ¿cómo te digo esto? No es lo mismo haber yo entrevistado a Galinde que entrevistar a Enciedgar porque en Galinde es para mí yo lo sigo y yo fanático, ¿me entiendes? Enciedgar, con mucho respeto, no lo conocía, pero siempre... Ya se cumplió esa misión también. Exacto. Pero, ¿qué sucede? Cuando empezamos a hablar, yo pego a cuestionarle ciertas creencias y filosofías de él que a mí no me hacían sentido. Entonces, cuando caigo en ese cuestionamiento y caigo en la curiosidad, sus respuestas fueron súper overpowered y las mías y las mías también. Sin ser planeado. ¿Entiendes? Esa conversación, tú puedes entrar a los comentarios, la gente llorando, bueno, según ellos dicen, ¿verdad? Llorando, toda la cosa, porque tocamos temas bien personales, situaciones con su mamá, con su hijo, que nos fuimos por la, abandonamos por completo la línea de Forex. Fue una conversación genuinamente de que yo no te conozco, vamos a conocernos y vamos a debatir de esta idea. Brutal. Y para mí, y dado el resultado de las personas y el recibimiento de las personas, el feedback, por eso te digo esa. Sin embargo, me encantó la que tuve con Scofield, la de Galindez, el detalle con Galindez fue que yo dije, yo me voy a proponer retarlo. Sí. ¿Y lo lograste? Yo creo que lo logré. Saqué partes del que nunca había tocado. Yo sé que sí. Yo no sé si yo te dije esto, yo voy a tirar un secreto aquí. Zumba. Yo creo que el día que tú entrevistaste a José, o yo lo iba a entrevistar o él vino, ¿verdad? Para el que no sepa, yo creo que mucha gente lo sabe, estamos en el estudio de José. Y él llegó aquí después de esa entrevista. Ya. Y yo cogí el insumo directo de él, de que el chamaco la tiene. Ya. Y de verdad que, que bueno, mano, ¿sabes? Que bueno que, que tú, una persona que tú tienes extrema admiración, yo creo que hay muchas personas que admiramos a José, que puedas tener feedback directamente de esa persona y verás cómo son las vueltas de la vida. Hoy estás grabando tu primera entrevista en el estudio de él. En el estudio de él. Quiero verás. Pues así es, así es esta vida cuando uno, cuando uno hace las cosas bien, yo creo que, que van saliendo, eh, van saliendo las cosas, eventualmente hay una posibilidad grande. Eh, yo, yo, ¿quiénes tú crees que deben tener un podcast? ¿Quiénes? Yo creo que deben tener un podcast. El Ciencar es uno de ellos, Edgar Martínez, que se lo he dicho. este, y, gracias por esa respuesta. Yo creo que hice la pregunta mal. La pregunta es, ¿qué tipo de persona debería tener un podcast? Ya, una persona abierta a coincidir y diferir de manera respetuosa y una persona que sepa definitivamente contar historias. ¿Tachos? Porque hay personas que tú, se le nota, Carlos, se le nota que estás forzando conocer una persona y eso, eso no se esfuerza. Tú tienes que, de corazón, tú quieres conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque, o sea, algo con que tú estás completamente cerrado a la idea de tú realmente llevar. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Es algo de alguien, ¿me entiendes? Un conocimiento, un aprendizaje, un mensaje. No puede, ¿sabes? No puede si estás cerrado tu corazón a eso, ¿me entiendes? Si estás solamente dejándote llevar por preguntas o por interés de tú querer traerlo porque, ah, este tiene conexión con este, esto, lo otro, que yo caí ahí. Ok. Yo caí en esa posición, ¿me entiendes? De que, ah, quizás esta persona me puede llevar a esta. No, eso era un scratch. Cada vez que eso pasaba, eso era un scratch. Sí, porque la intención es incorrecta. Exacto, exacto. Una persona que realmente pueda comunicarse con otra para conocer o genuinamente tener una conversación real con otra, esa es una persona que debe tener un podcast. Brutal. John Michael es uno. O sea, John Michael, yo he tenido conversaciones con él que yo digo, señor, ¿por qué estas cosas no se graban? ¿Me entiendes? Esto es cosas que uno se tiene que llevar al corazón, ¿me sigue? Y ya, ya lo, ya lo hice que lo tuviera, todavía no va a ser tipo entrevista, pero por lo menos logramos con que tuviera el podcast. Ahora, hablando de John Michael, mencionamos por encima el evento y quiero, quiero tocar eso porque ese es otro monstruo distinto, ese es otro, otra casita, ahora son las casitas de Loki. como productor. Estás produciendo el evento. Yo que estuve trabajando con José en Efímero, me consta que hay un trabajo detrás de todo esto y en la parte creativa. ¿Cómo es ese monstruo? ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido el reto grande de hacer este tipo de eventos? Brother, poder saber cómo conectar con un público que es tan diverso porque ¿qué pasa? John Michael lleva ocho años haciendo magia, haciendo ilusionismo. ¿Cómo tú haces esa transición de la noche a la mañana? ¿Me entiendes? Esto fue de abril para acá. Cuando yo comencé a trabajar con él seriamente de vamos a cambiar este monstruo de ilusionismo por motivación reflexiva con ilusionismo es buscar la mayor diversidad de personas posible. ¿Por qué? Cuando tú atiendes a cierta cantidad de públicos distintos tú tienes que darle algo siempre que tú te puedas llevar cierta audiencia de aquí, cierta de aquí, cierta de aquí, cierta de aquí. ¿Qué pasa? Para el show mi meta principal es poder complacer la gran mayoría de ese público diverso. ¿Cómo yo hago eso? Pudiendo comunicar exactamente lo que hacemos en los videos llevándolo a una hora y 45 minutos. Sí, algo así, una hora y media de show, performance. ¿Sabes? No es lo mismo que una conferencia. No, para nada. Y en la parte que yo entro como creativo y productor es dirigiendo este delivery, la música que para mí es súper importante y ahí es donde se descompone básicamente la palabra que yo de productor entiende como que... Está haciendo todo lo que tiene que ver con la parte de diseñar el evento. Y la música. Para mí la música es... Y la parte de él también. Sí, en la parte de él, él es el talento, el tipo genio, me sigue. Pero hay cosas, cierto delivery, cierto ajuste, cierto delivery, ciertas pausas que yo digo, John, si aquí ponemos música entre medio de esta pausa, yo te aseguro a ti que la fibra se va a tocar porque son cosas que he aplicado yo mismo en mi edición, en mi edición de mis reels, en la edición de los reels de él, todos los reels de él, tú los vas a ver siempre con música que vayan de acuerdo a la historia que se está contando. Porque eso es cine, ¿me entiendes? Eso fue lo que yo estudié al final del día, eso fue lo que estudié, cómo tú contar una buena historia, ¿me entiendes? Y es que en cine todo lo que tú ves en pantalla y todo lo que tú escuchas se utiliza para contar la historia de la manera más óptima posible. Voy a ponerte en el spot, tú viste en el evento de Galinde, si tú hubieras sido el productor y este es el evento de uno de tus modelos a seguir, ¿verdad? Si tú hubieras sido el productor de ese evento, ¿qué lo hubieras cambiado? Bueno, antes de decir lo que hubiese cambiado, que yo creo que te lo había comentado, definitivamente yo hubiese presentado más música, pero, pero no música de artistas, no, es como que algo de fondo que ayudará a contar la historia, pero yo estoy claro de que el formato es más de conferencia que de un performance particular, porque yo sé el mensaje que él quiere llevar, ¿me entiendes? Yo sé que el mensaje que él quiere llevar no es para que salgas emotivo del evento y ya, es para que tomes acción. Igual con John Michael, lo que pasa es que John Michael tiene ya la experiencia de ocho años en el stage. Entonces, pues la manera de comunicarse con las personas viene de más storytelling que de conferencia. Ok. ¿Entiendes? Pues entonces, en la línea de John Michael, pues la música quizás cae más. Ok. yo, Josué Vargas, yo hubiese implementado un poco de más música para llevar el mensaje de otra forma. ¿Sabes? Quizás para tocar más la fibra. Ok. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue una oportunidad definitivamente que lo hace más retante como productor, ¿verdad? Porque tiene que estar ahí la música en el momento que va y depende de qué música sea, si es en vivo. Ah, pero la música es en vivo. La de John Michael es en vivo que yo voy a estar dirigiendo a los músicos también. Eso está al garete. Eso es otro mundo. Eso sube el nivel de el nivel de reto al cielo. Sí, porque es que cualquier cosa entonces puede fallar. No es un plugin, ¿entiendes? 100%. Yo voy a estar allí en el evento de John en la primera fiela literalmente. Yo creo que si yo en algún momento digo, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de estar en una tarima que fue la oportunidad que vaya, yo te lo dije en el podcast de nosotros. A mí me encantó. Estuvo bien divertido. Si yo en algún momento quiero tener un evento que sea mío, ¿verdad? Pues yo creo que mi deber es apoyar a la gente que lo tiene también y aprender de estos eventos. Estuve en el de Lía recientemente. Ahora voy a estar en el de John Michael y me pone bien contento que que haya muchas personas puertorriqueñas, no solamente en este nicho. Yo tengo un conflicto con la palabra motivación, pero el nicho del desarrollo personal, no solamente en este, sino tu cual, Alberto, tiene un evento en enero que es enfocado en ventas, ¿verdad? Y en cierres de ventas y en mercadeo, en su nicho. Hace poco hubo un evento de inversiones, que es el Invierte Fest. hay otras personas que he tenido conversación en el podcast que no puedo revelar lo que están preparando eventos. A mí eso me encanta porque es bueno y yo soy fan de Jai. Yo voy a conciertos, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el cine, me gusta divertirme, pero yo creo que si nosotros podemos añadirle un poco más de educación a esa diversión, pues, mano, nos hace mejor sociedad. Así que eso me pone bien contento. ¿Cuál ha sido el reto más grande de estar produciendo este evento? El reto más grande. El reto más grande. Digo, hasta ahora que el evento no ha pasado. El evento no ha pasado, exacto. Todavía no sabemos con qué me voy a encontrar en pleno show. que ha sido lo más dolor de cabeza que te ha dado, además de John Michael. Ah, bueno. No, no, definitivamente John Michael está número uno, pero, tengo que ser honesto, muchachos. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, para estos eventos, qué difícil ha sido conseguir auspiciadores. Ok. Yo no he visto un evento de motivación en Puerto Rico. Yo no sé si el Galinde lo tenía, no me acuerdo. Que, verdad, que las marcas confíen en este tipo de eventos, ¿por qué no? Eso es un gran punto, brother. ¿Me entiendes? Y nosotros llevamos rato rato, ¿sabes? la, la road manager de John Michael, que también está, es parte de la producción, llevamos rato buscando auspiciadores. Pero, nada, no nos hace, o sea, al final del día vamos a ver cómo nos va a bajar. Y el, y el, y el evento, y estos son eventos que no son baratos, o sea, esto cuesta, No quiero minimizar el de John porque no, no sé cómo, qué va a tener, ¿verdad? Que elementos de magia también deben tener un costo, etcétera. Pero el evento realmente fue Coca-Cola Music Hall que es un escenario más grande todavía, ¿sabes? Que, que definitivamente estoy de acuerdo. Que bueno, eso es algo que hay que, tenemos que levantar la voz con respecto a esto porque, bueno, ¿por qué no? ¿sabes? ¿Por qué no apostar a la gente que está haciendo cosas bonitas? Y creo que, que están llevando un mensaje positivo, brother. Bueno, yo creo que, algo chévere que pasó en el de Galinde, obviamente, que es una marca grande, que es que Bulbo estuvo allí, ¿verdad? Y ella apuesta a José y entrevistó a José en su podcast. Y yo creo que esa, 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 esa fusión, esa, esa función no es la palabra que estoy buscando. Anyways, esa combinación de esos dos poderes podrán hacer, pueden empezar a cambiar la impresión definitivamente. Si nos vamos a la vida personal tuya, si nos vamos a, vamos a olvidarnos de lo que, un momento, vamos a hablar de José. ¿Cuál, cuál tú piensas que ha sido el momento más retante de tu vida? ¿Mayagüe? Sí. ¿Mayagüe? ¿Por qué? No, Dacho, yo te podría decir que yo no sabía quién era exactamente. Como que no tenía ni idea de, de, de qué era lo que me hacía yo. ¿Tuviste momentos difíciles emocionalmente? Sí. Sí. ¿Cómo, cómo saliste ahí? No sé, Dacho, no, yo me refugié, yo me refugié, no tengo, no, no, no tengo la contestación exacta para saber, bueno, mi pareja puede ser una, cuando empecé a conocerla, toda la cosa, que ya quizá implementó seguridad dentro de mi persona. este, pero me refugié en mí mismo, en buscar, en seguir buscando qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería hacer con mi vida. Y como siempre me mantuve solo, pegaba a pintar, ¿sabes? Como que, como te había comentado, descargaba esas emociones en pinturas, en teniendo tiempos a solas conmigo, conociéndome, yo. Pero es que, es que es raro, porque es que en ese momento también viví esa depresión bastante profunda en mi vida, porque estaba en ese momento de, de problemas de identidad, ¿entiendes? Era problemas de identidad, porque como también estaba en un ambiente que no era, y no iba con lo que realmente mi corazón dictaba, quizás eso estaba marcando una diferencia emocional bien grande. Algo que, que a mí me ha gustado mucho de, de, de cuando fui allá, no tan solo es el estudio, cuando fui allá estoy hablando de tu podcast, no tan solo el estudio, sino la dinámica, la dinámica tuya con tu hermano, de aquí con nosotros, la dinámica tuya con tu viejo, ¿cuál ha sido el impacto de estas personas en lograr lo que tú estás logrando? 100%, pero de eso no, sin ellos yo no, no estuviese logrando nada de lo que estoy haciendo hoy, como que, yo no, yo no tengo el capital suficiente para, para, aún, ahora, en estos momentos no tengo el capital suficiente como para tener un equipo de trabajo en quien delegar ciertas cosas que no sea mi hermano, ¿entiendes? Yo confío todo a mi hermano y a mi papá, ¿me entiendes? Como que, y mi fotógrafo también, Alex, que siempre se monta conmigo para aquí y para abajo, pero, sí, porque yo, mi papá es quien tiene la guagua, así tenemos que ir a, tuvimos que grabar los otros días en el viejo San Juan para poder grabar con Scofield, tuvimos que montarnos todo el mundo, y era mi papá, yo y Alex, más nadie, estábamos ahí, este, todo el mundo confiando en la visión, porque dinero no había, confiando en la visión, confiando en la visión, hay que tener mucha fe en la visión, no, es que eso, eso es lo que mantiene a uno detrás de eso, ¿entiendes? Porque al final del día, brother, si tú lo que esperas es económicamente, monetariamente, lo que estás haciendo, ¿sabes? Un podcast, por lo menos a mí, monetizar YouTube, ni anuncio, nada que ver, pero las relaciones públicas que eso me ha traído, yo te podría decir miles de dólares, claro, ¿entiendes? Relaciones públicas que eso me ha traído, conocer, aprender, ¿me entiendes? Es como que tener a Galindez en mi estudio, a mí eso fue una experiencia, que Scofield diga, no, esta es la mejor entrevista que me han hecho, y que Chente te haga review, para mí eso no tiene valor, brother, chacho, eso está brutal, ya las personas que tenían que ver el podcast, o saber de nosotros, o dárnoslas, ya no las dieron, ya de aquí para adelante, esto es meter manos para abajo, y subir. Si nos fuéramos a, le voy a hacer una pregunta, que a mí me encanta este análisis, imaginarnos que, nos vamos a transportar al futuro. Ok. Ok, estamos en el 2023, vamos a darle 10 añitos, eh, ¿qué, qué tú piensas, qué consejo tú piensas que vendría Josué Valga 2033 a darte hoy? ¿Qué consejo tú piensas que esa persona del futuro, ese futuro yo, esa persona que tú, en la que tú te vas a convertir, vendría a darte hoy? Confía en tu intuición, las corazonadas. Eso siempre me ha tirado para donde tengo que ir, ¿sabes? Como que siempre me ha dado las decisiones correctas. Cuando no, cuando me voy por lo técnico, o por lo que todo el mundo me dice que tengo que hacer, no, no me hace feliz primero, y si no me hace feliz, no puedo completar la misión, como quien dice. Siempre tiene que ser lo que diga mi corazón. O sea, como que yo siempre digo que en la duda se pierde tiempo. Ya, eso está duro. En la duda se pierde tiempo. A mí me gusta mucho, qué bueno que dijiste eso, yo creo que la intuición es algo que si uno no la escucha, la pierde. Si uno no hace el ejercicio, esto es como todos los ejercicios, ¿verdad? Si tú sabes un idioma y tú no lo practicas, se te olvida. Definitivamente. Si tú no, si tú tienes un arte X o Y, un deporte, un ejercicio, si tú no lo practicas, lo pierdes, y la intuición es así. Y a veces nosotros no sabemos ni escucharla. Yo antes le llamaba. Nada, una forma romántica de decirlo, escucha tu corazón y sigue tu corazón. Sí, pero la pendeja es que a veces, yo soy bien técnico en muchas cosas, ¿verdad? Y yo antes decía, tengo que hacer lo primero que piense. Y no es que tú vas a ir por la vida a lo loco, ¿verdad? Porque hay veces que lo primero que uno piensa no es. Pero en ciertas cosas, tú sabes desde un principio y te pones en duda y pierdes tiempo. Lo que acabas de decir. que es bueno. Confía, confía. Creo que otra cosa que esa persona te debería decir es que le sigas metiendo, que le estás dando bien duro. Definitivamente. Definitivamente. Sí, eso. Porque a mí, y mi hermano lo sabe, mi familia lo sabe, todo lo que me he propuesto lo he logrado gracias a Dios. Y ha sido porque siempre sigo lo que pienso, o sea, lo que realmente siento en mi corazón. Como que esas corazonadas, yo no sé si eso le da a todo el mundo, pero a mí los otros días yo estaba a punto de tomar una decisión que estoy seguro que iba a atrasar muchas cosas en mi vida y no la tomé porque yo lo sentí, lo sentí y no es, yo sé que no es miedo, yo sé que no es miedo, yo sé que es una mala decisión porque mi corazón me lo está diciendo y ya. Y yo creo que hay veces que el miedo no necesariamente es malo todo el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que uno debe tener una dosis saludable de miedo en algunas cosas porque si no haría estupideces. Claro, pero la raíz de todo esto y por qué yo me lo diría en 10 años es porque todavía tengo problemas de inseguridades, ¿me entiendes? Y yo no sé, yo estoy seguro de que muchas personas cargan con ellas, que no las digan son otros 20. Sí, por cierto. pero ese es el hacho, eso es lo que yo me ataco todos los días y si yo ataqué mis inseguridades a diario, yo hice algo bien hoy, ¿entiendes? ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿qué tú piensas que va a estar pasando? No sé si tu visión llega tan lejos como eso, pero ¿dónde tú te ves en el futuro? ¿dónde yo me veo? ¿dónde veo Lowkey como tal? Yo me veo detrás de Lowkey, o sea, me veo corriendo todo lo que va a ser Lowkey en el futuro y lo que está haciendo. Va a ser una compañía de medios de entretenimiento, no importa cuál, desde eventos, música, programación, podcast, todo lo que tú puedas producir, ahí voy a estar yo y hasta actuándome en algún momento. De verdad. Me encanta, el cine es mi pasión. Y actuar también. Es que, hermano, a mí es bien gracioso porque mi hermano toda la vida, mi papá, mi hermana y nosotros, yo desde pequeño, como te había comentado, veía muchas películas, me pasaron el cine. ¿A ti no te pasaba que tú veas una película, por ejemplo, de ninja y salías tú dando patas? Claro. ¿Entiendes? Y esa emoción es lo que yo quisiera compartir a través de algo mío, de que la gente se inspire a hacer cosas. ¿Qué sucede? Que mi... A mí me... Yo siempre dramatizaba todo, dramatizaba las cosas y cuando yo te voy a contar algo, ya sea, este... Manu, algo que pasa en un juego de NBA, yo te voy a contar para que tú sientas la misma emoción que yo sentí en ese momento, ¿me entiendes? y entonces mis hermanos y toda la cosa y mi familia siempre lo he dicho a eso como que, ah, tú eres un peliculero y yo, en efecto, en efecto lo soy. A mí me encanta el cine, me encanta contar historias y pues sí, me veo haciendo cine, me veo haciendo montones de cosas que tengan que ver con el entretenimiento porque es que es la raíz de lo que me gusta hacer y me apasiona. ¿Qué le dirías a las personas que están igual que tú como sube 20-20 que saben que quieren hacer podcast que es lo que les apasiona y que todavía no se han tirado? Es que hay un problema. Siento que todo el mundo pasa por esta etapa en su vida en donde realmente desconocen quién son como tal y eso no está mal. creo que eso es un proceso que todo el mundo tiene que pasar y nada, es saber que hay que ser paciente con la vida, ¿me entiendes? Como que no todo es a la carrera como te lo pintan en la JED. No todo. Definitivamente. Casi nada. Casi nada. Todo lo que viene rápido se va bastante rápido. Exacto. O tomas decisiones, digo, las decisiones al final del día te enseñan o te enseñan, ¿me entiendes? O sea, como que yo no puedo echarle la culpa a decisiones malas porque son decisiones que sucedieron y pues ya, ¿qué te toca hacer? Aprendizaje. Fregir con ella y aprender de ella. Pero sí, ¿qué yo le diría, mano? Que se conozcan primero. Que se conozcan primero antes de tomar rumbos en la vida que no les favorece. Qué duro. Me ha encantado conversar contigo. Te deseo lo mejor en todo lo que hagas y qué bueno que pude ser la primera de muchas entrevistas que a lo mejor no van a ser el podcast, a lo mejor van a ser la gente que está haciendo las entrevistas de Hollywood las que te van a entrar. Ah, vale. Así que, eventualmente. Antes de hacerte la última pregunta me gustaría que le dijera a todo el mundo dónde te consiguen, dónde consiguen tu podcast, etc. Pero pueden conseguirme en todas las redes como LowKeyPR, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Digo, YouTube LowKey regular, pero yo creo que si tú le pones el aroba a LowKeyPR aparece. Definitivamente. Sí, LowKeyPR, L-O-W-K-O-L-I-D. Y saca episodios todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas, todos los miércoles particularmente. Ahí está. Canal 2 días es las cosas que te convierten en la persona que tú quieres hacer. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir hoy yo, gane mi día? Esto es bien loco. Yo cuando yo me mudé con mi pareja, yo lo primero que empecé a hacer era practicar la organización como meta principal porque yo soy una persona tan desorganizada que cuando... Brother, yo no puedo sentarme a editar porque este es mi day to day. Editar y yo ver que la sala no está recogida, no está organizada porque me distraigo. Entonces, yo lo primero que hago cuando me levanto es organizar toda la casa. A mí eso es organizar mi día, como quien dice. Luego, me siento a leer mis 15 minutos. Esto no te estoy diciendo que es algo que hago a diario porque hay muchas veces donde tengo un rush severo. Sí, hay días y hay días. Pero es algo que hago tres a cuatro veces en semana. 15 minutos. Y lo otro, escribir, me gusta escribir, mi día, como si fuese un diario donde depositar ciertas emociones porque si yo no escribo se me mantienen aquí entonces no me puedo organizar mejor con las otras cosas. ¿Qué más? Hacho, dejarles saber a todos los que quiero que los quiero. estar presente con ellos, mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, mi hermano, mi papá y mi novia. Y yo estoy feliz con el día. Yo no necesito más nada realmente de ahí en adelante. Brother, gracias por llegar hasta acá, gracias por darme la oportunidad de ir al tuyo también. Sigue rompiendo. Yo no sé si yo hablé de más, no sé, es que yo estoy como que, es que es la primera vez. Entonces como que me encuentro en el spot de soy yo el que tiene que hacer las preguntas. Entonces estoy en ese cuestionamiento todo el tiempo. Para mí ha estado espectacular, he aprendido mucho y eso es importante y yo creo que es importante para mí también que la gente sepa el otro lado tuyo porque eres una persona bien genuina, ¿verdad? No, no, como tú lo dijiste, ¿verdad? Que a veces hay personas que quieren forzar estas conversaciones y no, no es así que funciona. No conecta, no conecta ni contigo mismo ni con el público y se puede ver, ¿sabes? Se va a ver. Se puede ver, se va a ver. Y lo digo porque, brother, yo he visto gente que lleva años y años y años metiéndole y no conectan con el público, no conectan. Y es eso, y es eso, y es que quizás no están queriendo genuinamente conectar. Bueno, vamos a, que se repita, tenemos que hacerle otra cosa juntos, así que a lo mejor será un evento, you never know, a lo mejor será algo. Nunca sabe, ¿verdad? Así que siempre me gusta terminar con varias cosas, dándole las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por el apoyo, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y conseguir gorras como esta que le vamos a regalar a José para que ¡Ah, María! ¡Qué duro, brother! Gracias. woodbrandpr.com utiliza el código GTD y va a tener free shipping y ¿qué yo me llevo de esta entrevista? Bueno, primero, reconocer que hay veces que no le estás metiendo lo suficientemente duro y yo creo que pues, nada, a veces no lo podemos ver en el momento pero si miras para atrás, en lugar de decir que no fue, que no te salió, pues, reconocer que era, que no había el empeño suficiente hablamos mucho de historias, ¿verdad? Que es lo más que te apasiona contar esas historias y yo creo que todo el mundo debe, tiene, debería, no tiene, debería aprender a contar historias porque como tú dices es la manera más fácil de educar, es la manera más fácil de enseñar, es la manera más fácil de llevar un mensaje cuando tú logras conectar con la gente a través de una historia así que tú tienes que hacer ese build. Es de las cosas más primitivas, pero de contar historias. Siempre, siempre, siempre. Se reunían en la fogata, los cavernícolas se reunían a contar cosas, ¿entiendes? Son las cosas más primitivas, story theory. Y dos cosas bien importantes, confía en tu intuición y sé paciente, ¿verdad? Sé paciente que tu momento va a llegar. Nada, gente, espero que te hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Sabes que si te gustó, por favor, suscríbete al canal, dale like y comparte esto con alguien que se puede beneficiar de estas conversaciones. A mí me consigues si quieres buquearme para ir a tu empresa, para alguna charla o para coaching individual, me puedes escribir a través de carlos arroba ganatudia.com y ahí me consigues este podcast también. Si estás en Puerto Rico lo puedes ver en Liberty Canal 85 y nos escuchas a través de Spotify y Apple. Regalamos 5 estrellas si estás ahí para seguir creciendo. También regalas 5 estrellas a Lowkey ahí para que sigamos para arriba de todo el mundo. Y nada, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma que cumples tus sueños te está llevando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Diariamente, toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando veas la cama todas las noches puedo deciros yo gana mi día. ¡Yeah! ¡Blorísimo!